gloria a dios a estas alturas del año a estas alturas del 30 de diciembre 2018 empiezan los oráculos cristianos a moverse empiezan las cábalas cristianas las comillas son mías para los que me escuchan por whatsapp por youtube a moverse empiezan los decretos proféticos las palabras proféticas las cábalas proféticas y acaso no hace lo mismo el mundo acaso no ve usted a walter mercado y en la línea astral de sofía tal cosa anunciando lo que viene para el 2019 si lo han visto cierto prenda la televisión y le aparece si usted no quiere le aparece el mensaje allí de gratis pero hay una verdad que se ha obviado y es que para dios ni hay año nuevo ni hay año viejo dios vive en un eterno presente y este eterno presente permite que en el corazón de dios haya una gran verdad y es que su amor y su propósito contigo están intacto están intactos en este momento porque si dios viviera de año viejo entonces lo que pensaba hacer el año pasado ya se le borró si dios vive en un presente eterno y su presente eterno en el corazón de dios dice que el propósito que tiene contigo lo va a cumplir que los planes que tienen contigo lo va a cumplir que el amor que tiene por ti está intacto para el no le interesa a dios no le importa que hoy sea 30 de diciembre eso allá allá no están la gente corriendo allá en el tercer cielo los ángeles no están jesús ponte rápido el cuco amarillo para el 31 allá no están allá jesús no está diciendo bueno rápido a buscar maleta para que viajen el otro año jesús no está haciendo eso jesús está haciendo en este momento lo que está haciendo desde el momento en que ascendió dice la biblia que tenemos un intercesor un abogado para que cuando tú y yo pecamos está diciéndole al padre perdónalo porque yo derramé mi sangre por él o por ella y precisamente por esto yo le invito a que lea conmigo isaías capítulo 59 versículo 1 isaías 59 versículo 1 ya lo encontró isaías 59 1 lo encontró conmigo cuando dice gamen dice la palabra de dios he aquí que no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír vamos vamos a leerlos todos vamos que se escuche ese coro es aquí que no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír ni dios es mocho ni dios se le pudrió el oído dios no sufre de otitis y dios no necesita gotas para sanar el oído si yo miro esta palabra y si tú acabas de leer esta palabra conmigo entonces yo quiero preguntarte algo de dónde has sacado tú que si a estas alturas del año no lograste lo que tenía entre ceja y ceja hace un año es porque fracasaste o es porque dios se olvidó de ti o es porque dios se le tapó el oído para escuchar tu oración de dónde has sacado eso da tristeza ver cristiano hoy 30 de diciembre con la cara como la última tajada del plátano con la cara larga es que dios no me cumplió lo que yo le pedí si la cara larga último servicio del año es para venir uno con la cara así como un ponqué porque porque gloria a dios que a pesar de la lucha que a pesar de la dificultad que a pesar de la oposición que a pesar de que el diablo me atacó de que el diablo me tentó puedo venir en esta mañana a lavar y glorificar el nombre de cristo porque estoy en pie a pesar del peso de la prueba será que alguien le puede entender esto será que alguien puede escuchar esto y decir es verdad el diablo me quiso derribar el diablo nos quiso destruir y quiero decirte no fue a ti fue a todos hace dos noches compartíamos allí en la casa de nuestro hermano roger y le decía yo le doy la gloria a dios porque no todas las iglesias las congregaciones perdón que la iglesia de cristo es una sola soportan lo que soportamos nosotros este año no todo el mundo soporta eso literalmente tuvimos que salir con las sillas en la cabeza y vamos para el hotel y vamos para la casa del pastor y vamos y vamos pero sabe que le doy yo la gloria a dios de que la palabra que hemos compartido algo ha hecho de que la palabra que dios nos ha dado algo ha hecho porque no se desparramó enemías por el contrario dios está sumando enemías dios está añadiendo dios está tocando corazones hay personas que no están aquí sentadas con nosotros todos los días y dios las ha inquietado con la iglesia y eso es para decirle a dios gracias no pastor que mire ahora que nosotros nos comimos las verdes van a venir otros a volver a sentarse a comer las maduras ese no es tu problema gloria a dios que entendiste lo que otro no entendió gloria a dios que hoy puedes decir es verdad caminé con la silla en la cabeza pero hoy hasta aire ya lo tenemos ahí parqueado debajo de la escalera porque esta aire no va a poner cristo entonces de donde ha sacado que es que ay dios mío y ahora quien podrá ayudarme el chapulín colorado no está allá viste no señor la biblia es clara no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se le ha podrido el oído para oír y si decimos que dios vive en un presente eterno tu clamor diario está en el oído de dios y en su mano está extenderla cuando el siente que esté preparado para recibir ¿de dónde sacaste que han fracasado? ¿quién te dijo que fracasaste? no pastor es que dios me tiene en la última fila y cuando voy llegando pasa como en los bancos tienes el turno A328 va por el A327 y cuando viene tu turno se cae el sistema en el reino de los cielos no se cae en el sistema en el reino de los cielos tú eres prioridad y como eres prioridad dios ha estado trabajando contigo para que eso que tú anhelas se convierta en una verdad que no te aplaste ¿sabías tú que ese pensamiento de que ya fracasé de que me sirvió orar todo el año y entonces ¿dónde está dios? ese es el pensamiento y te lo voy a hablar con la palabra de una mente no renovada ese es un pensamiento del contexto bíblico es de una mente reprobada ¿qué es reprobar? alguien que me ayude ¿qué es reprobar? es perder un examen resulta que así como como muchos estudiantes que llegan desde febrero a octubre que hay una profesora ya no puede decir que es verdad empiezan en febrero a vacilar marzo vacilándola abril vacilándola rápido que sean las vacaciones de junio vacaciones de qué si no han hecho nada y viene julio y viene agosto y viene septiembre en octubre se dan cuenta que tienen el año tirado y entonces usted lo ve juiciositos en los últimos días de noviembre tratando de recuperar lo que no hicieron eso se llama reprobar sabía que hay muchos cristianos que son iguales que creen que esto es un paseo y empiezan a vacilarla al final Dios me ama si Dios nos ama es cierto por eso no nos ha pulverizado este por eso es que fuego derrama fuego yo tengo que preguntar cuando cuando la iglesia dice caiga fuego Dios mío si fuera Dios perdóname Dios la comparación y a qué fuego me están pidiendo será que están pidiendo juego con Jota y están enfocando entonando lo mal y están diciendo fuego será que son conscientes de su pecado y me están diciendo quémame con tu fuego o será que tienen fuego de la fiebre en la boca sí porque es que a veces hasta cantamos canciones señoras mi carácter más como el tuyo yo quiero ser pero a usted le toca la fibra sensible y le explotan que le pasa al pastor chismoso este ahora se quiere meter en mi vida ahora cuando mi familia está más linda ahora usted viene de sapo a meterse donde no se tiene que meter pero tienen el carácter como el de Cristo porque lo cantan todos los días supuestamente Pablo dijo en primera de Corintios 14 el que ore el que alabe alabe con el entendimiento no le pidas a Dios lo que no estás dispuesto a cumplir señor si tú me bendices te aseguro que seré el diezmador más eficaz de la iglesia llega Dios lo bendice y se desaparece con la bendición no me porque esto es mucho para allá después yo soy el que termino patrocinándole el apartamento al pastor y soy el que le pago la universidad al hijo del pastor esto no funciona así tu lucha también es mi lucha tu prueba también es mi prueba eso es eso acaso que el pastor no es probado sigue creyendo romanos capítulo 12 versículo 2 romanos 12 verso 2 al clima ya lo tiene romanos capítulo 12 versículo 2 mira lo que dice esta cita si yo no estoy mal como unas 300 veces en este año la hemos leído no te conformes a este siglo ya lo encontró sino transformate pero mira que dice transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios dice agradable y perfecta pastor pero esa palabra parece que fuera de psicología porque está hablando es de pensamiento es que tu vida la define lo que tú piensas tu vida está definida tú eres lo que tú piensas tú eres lo que tú piensas si tú crees que eres un fracasado si eso piensas eso eres si el diablo te ha dicho eres un mediocre eso piensas eso eres si el diablo te ha dicho eres rebelde eso piensas eso eres por eso el espíritu santo a través del apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia en Roma y le dice oye no sigan viviendo como estaban viviendo cuando le dice no se conformen a este siglo lo que está diciendo es no sigas en el mismo estilo de vida que tenías piensa de otro modo y la única manera que usted piense de otro modo es tomando la palabra y ponerla en su cabeza de su cabeza baje a su corazón para que de su corazón se haga carne en tu vida transforma tu entendimiento la única manera que tu mente deje de ser una mente reprobada es teniendo la palabra de Dios en ella pero como hay tantos cristianos de caucho caucho día los domingos que le vemos la cara los miércoles no hombre pastor los miércoles los miércoles no se mueve el Espíritu Santo como se mueve los domingos pregúntele a los que vienen para que el testimonio que le van a dar porque el único requisito que Dios necesita para moverse es que hayan dos o tres reunidos en el nombre de Jesús para él hacer algo ¿de dónde sacaste que eres un fracasado? ¿de dónde sacaste que eres una fracasada? ¿quién te dijo? pastores que ya me quedé tengo apenas 72 años y todavía estoy esperando en Dios ¿quién te dijo que eres una fracasada? ¿el espejo? las arrugas o el maquillaje que se te cae o el diablo que te ha venido susurrando durante tanto tiempo que no cambies de actitud porque el fracaso del 99.9% de los cristianos está en que no cambian de actitud ya viene el pastor a corregirme y le meten al pastor la mirada de hierro menos mal que yo soy Iron Man en Cristo si me meten mirada de hierro yo soy de acero y entonces la esposa del pastor le dice algo allá va la otra encreída esa yo no sé de qué se las da si yo hasta oro mejor que ella y canto mejor que ella y mi fa y mi sol y mi re es mejor que el de ella sácate de la cabeza que Cristo anda buscando cantantes oíste porque si Cristo está buscando cantantes fracasó aquí aquí no está yo me llamo aquí tú tienes que estar a otro nivel por eso es que ayer hablábamos con los hermanos que fuimos al bosque y dijimos 2019 prepárate porque lo que vienen son cambios y le voy a dar una buena noticia y el pastor se va a meter en el grupo de alabanza pastor con esa voz no yo no voy a cantar prepárese porque en cada ensayo el grupo de alabanza voy a estar allí porque se va a acabar el cuento me miró feo mañana no canto será que si sirven los cables que puse no servían esa es la buena noticia que les voy a dar están funcionando porque cuando llegué aquí llegó la mamá de Junior llegó Carlos Néstor estaba allí yo aquí me vine al rinconcito y dije señor no tengo forma de encontrar un almacén abierto no tengo plata para coger un taxi y comprar un cable ahora sí que en el nombre de Jesús necesito que uno de estos dos partidos funcione y está funcionando ¿sabe por qué? porque no tienes excusas para no creer en un Dios de poder y está marcado y tiene el micrófono con la cintica ojo que ese es y está funcionando porque ¿qué creemos? en un Dios de poder tu mente tiene que cambiar tú no puedes seguir viviendo una vida cristiana guiado por tu lógica y no por el Espíritu de Dios es que si quito aquí y pongo allá esto no es una tienda o sea dígale al diablo que le susurra que usted fracasó dígale yo no soy una tienda que hoy cojo el azúcar y la pongo aquí para que no le caiga la hormiga y entonces no se ensucie con la sal no, no, no tú eres un templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo se presume se supone que el Espíritu Santo debe ser quien gobierne tu vida no tu lógica no los pensamientos de derrota no los pensamientos de fracaso es que ya llegué el pastor a donde tenía que llegar mi príncipe azul se puso verde mi princesa se volvió anciana tuvo que irse a hacerse una limpo porque el tiempo se le pasó olvídate de eso sáquese eso de la cabeza hay respuestas que no han llegado a tu vida por culpa tuya porque te has dedicado a hacer tu voluntad literalmente has hecho lo que te da la gana y el Espíritu Santo te ha venido hablando hace mucho tiempo dame tu corazón dame tu mente ¿de qué te sirve venir y cantar ay Jesús te pongo el vibrato a mi carácter si cada vez que me hablan exploto si cada vez que me exhortan ya vienen ya vienen con la misma vaina de siempre como si la familia de él fuera perfecta yo no tengo familia perfecta mi hijo no se congrega mi hijo está en el mundo pero yo creo hace 17 años orando Dios me dio una visión con mi hijo predicando la palabra yo le creo a esa visión yo no le creo a lo que el diablo me está mostrando entonces yo no entiendo en donde está enfocado el cristiano del 2018 creyendo que el diablo le dijo fracasaste solterón todavía solterona todavía y usted digale al diablo y a ti que condenado todavía pero ay pastor como no es usted usted no conoce mis largas son noches oscuras vacías y tristes casi que canta la canción de Héctor la voz ella va triste y vacía oye el que está en Cristo ni puede estar triste ni puede estar vacío ni puedes andar llorando una traición con amargura por aquel que te decía que era su amor y su locura no él no sabía lo que estaba cantando yo no lo entiendo hoy le estaba cantando aquellas que creyeron que su vida es un fracaso y tu vida no es un fracaso tu vida está en el plan de Dios tu vida forma parte del propósito de Cristo tu vida es el motivo por el cual Jesús fue y se colgó en el madero para que no estuviera mostrando tu cara triste y vacía así de sencillo pastor pero es que ese hombre sin vergüenza me dejó sola con mis hijos se la pierde él porque el día que sus hijos sean adultos va a querer venir a mendigar amor de sus hijos y tu no puedes cosechar una rosa cuando no has comprado un rosal tu no puedes llegar a un supermercado a llevarte algo en contra de la voluntad del dueño porque te ponen preso y nadie puede recoger lo que no has sembrado no se ha acortado la mano de Dios su oído no está enfermo Jeremías capítulo 31 versículo 3 yo quiero que yo no voy a decir yo quiero porque suena arrogante yo anhelo que usted coge estas palabras que hemos leído hoy y le diga al Espíritu Santo grábamelas aquí Jeremías 31 versículo 3 aquí hay una tremenda promesa dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo que le dijo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia ni se le ha cortado la mano ni tiene el oído podrido y su amor es eterno quiere que te diga más quiere que te demuestre que es eterno Jeremías ahí mismito devuélvete al capítulo 1 versículo 5 Jeremías 1 5 desde antes mira lo que dice antes que te formase en el vientre te conocí lo está leyendo Jeremías 1 5 antes que te formase en el vientre quien te puso en el vientre de tu madre no fue el espermatozoide de tu papá fue Dios que permitió que fuera procreada procreado porque ya sabía lo que iba a ser contigo y lo que iba a ser de ti ¿será que usted cree que entonces usted es una casualidad de aquí en la tierra antes que te formase en el vientre te conocí con amor eterno te he amado el día que logres digerir estos dos versículos dejarás de forzar nada y descansarás realmente en Dios segunda de perro capítulo 3 versículo 8 segunda de peter capítulo 3 verso 8 capítulo 3 segunda de pedro capítulo 3 verso 8 capítulo 4 oh amado no ignoren esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años son como un día ¿tú crees que Dios está en mil noves en dos mil dieciocho a Dios no le interesa esto hay dos tiempos el tiempo cronos y el kairos el tiempo cronos es este que estamos manejando nosotros 11 25 del domingo 30 de diciembre de 2018 ese kairos kairos es el tiempo perfecto de Dios el presente eterno de Dios cuando se alinea el kairos de Dios con tus cronos entonces explota el milagro delante de ti y quiero decirte algo todo depende de ti es tiempo de que el pueblo de Dios se convierta hay una palabra que es muy fuerte y que toma vigencia en este tiempo Dios le habla al pueblo israelí le dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí a Dios no le interesa ni el tamaño del largo de tu falda ni la marca de loción que usas ni si los lentes que tiene son ryban gushy o de todo a dos mil a Dios no le importa eso Dios necesita un corazón rendido ante usted quiere ver un milagro ríndase deja de estar peleando en tus fuerzas deja de estar forzando ¿sabes por qué tanto cristiano de hoy anda con esta sensación de fracaso? porque viven en función de su lógica y viven en función de su carne romanos capítulo 8 versículo 5 porque el pastor está predicando lo que le da la gana no, no, no mire lo que dice la biblia romanos 8 versículo 5 ya lo tenemos porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu hay pastor pero eso es tan sencillo yo lo había leído un poco de veces y porque sigues viviendo igual porque sigues actuando igual mire yo no mando razones yo soy claro y directo y si eso me va a traer problemas pues Dios me ayuda a salir de ellos hice un spook en el facebook de la iglesia porque teníamos una parejita que me hastió él peleando contra los 8.332.000 colombianos que votaron por Petro todos los días que Dios tenga misericordia de los HP petristas estos yo digo oye y este hombre que le pasa si él dice que es de Cristo peleando con la suegra por facebook peleando con el suegro por facebook yo digo oye no se aburrirá y la esposa igualita idem hay gente cuando la gente publique hay gente quiere decir que se siente fracasado o que se siente confrontado hay gente que no tiene nada que hacer y anda hablando mal de los demás ahora una 45 de la mañana facebook lo dice todo yo digo oye pero si es la una 45 de la mañana y ella está hablando de esto entonces quiere decir que ella no tiene nada que hacer bueno yo no me congrego pero oye cuando usted dice abiertamente yo no me congrego pero eso si yo ando bien usted sabe la barbaridad que está diciendo eso es como el médico que se matricula en primer semestre nunca va a la universidad y en el décimo semestre va a buscar el cartón de médico que le van a entregar nada oye tenemos que vivir en el espíritu la vida en el espíritu es diferente no se trata de andar y que amú o hacer el ejercicio de yoga díganme el yoga que sirva para estirar el ciático por favor no la vida en el espíritu es una vida en la cual Dios es tu primera opción antes de tomar cualquier decisión la vida en el espíritu es aquella que cuando algo siente que no encaja tú vas primero y le dices a Dios muéstrame si lo que estoy haciendo es correcto muéstrame si lo que el chisme que me trajeron es correcto que yo lo atesore porque tenemos un pueblo de Dios chismoso en vez de gastar el tiempo en hablar de Cristo se desgastan el tiempo en hablando mal del que no tienen que hablar deje de la flaca maluca esa que le pasará oiga busque un espejo y mírese usted primero lo que pasa es que Dios detesta a los altos los chiquitos estamos mejor con Dios les salimos más económicos a Dios no le importa cuánto te gastas en la ropa mente reprobada vida en la carne mente reprobada sumémosle vida en la carne igual diciembre 30 pensamiento de fracaso pensamiento de derrota y pensamiento de desánimo porque es que a mí me dijeron hace un año que el 2018 iba a ser mi año pero tu año de que yo te digo porque frase de cajón yo te empiezo a profetizar en la carne aquí y pongo un poco gente contenta y aquí te dice el Señor que ese hombre que te ha dejado plantada que te ha dejado tirada en el 2019 se postrará tus pies y empiezan a brincar aleluya hacia el fin Dios se acordó de mí dentro de un año siguen en la misma pastor que pasó fue una profecía de mi carne a ti te gustó tú la cogiste ah porque entonces la agarro para mí para la que era no era era para mí cuando Dios te da una palabra que para ti ni 20 diablos te la van a arrebatar entonces ¿de dónde te salió eso de que este año que viene ya Dios me tiene listo todo mi paquete de bendición me faltan 24 horas faltan 36 horas pero de que arrebato arrebato siga cantando la canción siga creyendo que le va a arrebatar al diablo los tesoros de los cielos el diablo no tiene ningún tesoro de los cielos siga creyendo el cuento de los gusanos entonces no señor el único gusano que no duerme que no descansa es el que le espera para los que van al infierno al lago de fuego el único guardián que está velando realmente por ti se llama Jesús que está intercediendo por ti eso de que ahora sí ahora que viene voy con todo ¿sabes qué es eso? eso es mundo eso es tradición y eso refleja tu afán este año no fue pero ahora sí voy con todo para el 2019 afán ¿por qué? porque las tradiciones te están gobernando ¿usted sabe cómo estaban el poco de cristianos el 24 de diciembre? más de uno haciendo fila en Egimene para ver cuánto le daban por el televisor o por el equipo de sonido porque había que comprar los juguetes a los pelados oye qué juguete ni qué ocho cuartos esa es una tradición que se inventó el comercio y muchos cristianos disfrazados de Santa Claus aquí está el regalo que me dio Santa que Santa ni qué ocho cuartos despierta tú no dices que sigues a Cristo sacúdete de las tradiciones muchas de nuestras familias no se han convertido por culpa tuya porque el que dice que sigue a Cristo eres tú entonces muéstrales a Cristo muéstrales que Cristo lo primero que pulverizó en su época fueron las tradiciones y se lo digo a los fariseos ustedes invalidan el pacto la ley por sus tradiciones 31 de diciembre las 12 uvas para mis 12 deseos yo digo Dios mío y lo veré en sábado comprando la aguita a pesar de la prédica el pastor puede decir lo que sea pero yo creo yo tengo fe tráguese las 12 de un solo para ver si puede eso es ansiedad eso es afán porque yo quiero yo te tengo una buena noticia esta mañana sabes ni son 12 ni son 12 regalos ni está condicionado a que sea el 2019 hay una verdad que hoy tú tienes que aceptar busque en su biblia Efesios capítulo 1 versículo 3 después de Gálatas Efesios capítulo 1 versículo 3 me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga amén bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para esto esta palabra le peguen la costilla a los Jesús solos que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales con 12 bendicioncitas espirituales que dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús si tú no estás llena de Cristo olvídate de esas bendiciones pastor pero es que la Biblia lo dice entonces yo lo creo todo no 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 una cosa es que Cristo esté en usted y otra cosa es que tú estés en Cristo Cristo está en todo el que dice yo sigo a Cristo si está en su boca pero ahora se trata de que tu vida esté en Él y cuando tu vida está en Cristo ¿sabe qué es lo primero que se nota? fruto fruto mientras esté esforzando la hermana Debris yo la veo como indiferente primero de enero playazo de inicio de año eso es religioso eso es tradición ¿sabe yo? porque tengo que ir a la Bama de la saladera del 2018 y como he estado indiferente conmigo me les voy a mostrar los permiles que tengo que ya no se ha dado cuenta mira lo que te estás perdiendo Debris afán tradición mundo ansiedad tú no te has dado cuenta que tu paquete de bendiciones ya fue decretado allá sino que muchas veces no se ha activado porque has querido hacer las cosas al estilo tuyo y no al estilo de Dios porque al estilo de Dios dice es más largo pero es eterno es más difícil ¿por qué difícil? Dios no te está pidiendo sacrificio Dios te está pidiendo obediencia lo que pasa es que la obediencia en la vida de muchos produce alergia le puede dar un shock anafiláctico son alérgicos a la obediencia pero yo te digo algo no le sigas creyendo al diablo el cuento de que estás en derrota ni de que estás en fracaso es tiempo de tomar decisiones sí pero no porque hoy sea 30 de diciembre sino porque tú no sabes que te espera mañana es tiempo de cambiar la dirección de tu vida no porque se va a acabar el 2018 y va a empezar el 2019 no, no, no sino porque debes estar cansada o cansado de querer hacer las cosas al estilo tuyo estás bendecida estás bendecido con toda bendición espiritual y lo espiritual gobierna sobre lo material si lo espiritual no gobernara sobre lo material una persona poseída por un demonio no funcionara y si funciona un demonio poseyendo a una persona cuanto más no te va a funcionar cuando el padre de los espíritus diga hay bendición para mi hija hay bendición para mi hijo entonces es el tiempo iglesia es el tiempo de entender que desde el día que viniste a Cristo hubo un decreto de bendición sobre tu vida lo que pasa es que el afán lo que pasa es que la ansiedad lo que pasa es que queremos demostrarle a los demás esa es la otra te voy a demostrar que yo si soy quien y empezamos la guerra empezamos los pleitos y resulta que dice la biblia en santiago de donde vienen los pleitos de donde vienen las divisiones de donde vienen las contiendas de tu carne Dios entiende que te sientas solo Dios entiende que te sientas sola pero Dios no justifica que force situaciones para demostrarle a nadie que no estás solo y que no estás sola porque todo lo que construyas sin Dios siendo el arquitecto se te va a derribar y te lo digo proféticamente pastores es una profecía de maldición no es de bendición porque es necesario que lo que has hecho en tu fuerza se caiga para que Dios pueda levantar lo que en la fuerza de Él has dispuesto a hacer con tu vida hay una mujer aquí que hace casi siete años Dios nos permitió conocerla y llegó a caminar un proceso y vino con su temperamento y vino con cosas que Dios debía quitar pero en su corazón había un anhelo pero también había un bloqueamiento porque el diablo te bloquea cuando dije yo nunca yo nunca me he enamorado de nadie eso es un bloqueamiento eso es espiritual porque la persona porque la persona que piensa así el diablo le pone intenta con Panchito inténtalo con Ruperto ahora busca ahora busca Rosenberg ahora está Ignacio está casado no el otro Ignacio con Carlos con Néstor ese es un bloqueamiento pero pero cuando alguien entiende que necesita Cristo en su vida Cristo en su vida su anhelo se convierte en realidad y esa mujer caminó un proceso cuando uno dice pastor entonces me tengo que aguantar seis años más no yo no te estoy diciendo eso yo te estoy diciendo que en el caso de mi hermana el proceso le duró seis años porque fue la manera en la que Dios trató con ella en la que Dios habló a su vida en la que Dios acomodó situaciones en su vida para poderle dar lo que su corazón anhelaba y nadie le está diciendo que va a ser fácil le dimos un certificado de que va a ser fácil cierto que no le dimos una certificación de este matrimonio se va a ser millonario en dos días no esa certificación no la dimos nosotros pero si Dios le dio llegar hasta el punto de darle un esposo que tanto anheló Dios le dará la sabiduría Dios le dará la gracia y Dios hará lo que tenga que hacer para que el resto de bendiciones puedan alcanzarla y dice de Euteronomio 28 acontecerá que si oyeres hay muchos cristianos con otitis Dios no tiene otitis hay que contagiarse de Dios Dios no tiene el oído podrido hay muchos cristianos con el tímpano roto hoy es día de que el Espíritu Santo restaure tímpanos Dios quiere que entiendas que tiene un plan perfecto para ti y que quien lo ha estado estirando eres tú porque es que debe tener ciertos requisitos o sea pastor debe ser un apóstol debe tener 1.92 de estatura 20 barras de chocolate en el abdomen ¿te no han visto el mío? músculos así que le salten por la chaqueta así que cuando todo el mundo digan wow ese es el repapacito de Obdulia que tenga que tenga 2 máster en Harvard que tenga 2 Audi señor uno plateado y uno dorado el dorado es para mí que tenga 20 millones de dólares en las islas Caimanes por si se acaba la plata en Colombia podamos tener la caja menor allá que tenga 10 títulos por si acaso fracasan el de medicina coja el de ingeniería si fracasan el de ingeniería coja el de arquitectura si fracasan el de arquitectura coja el de astrología y resulta que Dios le presenta a un flaco desgarbado que más chica como estas Dios te bendiga chica como vas chica si supieras que Dios me ha puesto a orar por ti si pero a mi el diablo me dijo que que tu no eras porque andamos pendientes a lo que llena el ojo y no a lo que dice el espíritu jocosamente hablaba con hace unos días hablábamos y le decía miren mi hijo Eduardo hace cuatro años era flaquito practicaba skate acabó zapatos rompió pantalones flaquito las piernecitas si parecían dos pitillitos flaquito un plato acabado de graduar y el hombre cogió el gimnasio y empezó y hoy yo he visto a más de una que llegan a visitar al pastor y que papazote y el que se ha dado cuenta va y les abre la puerta sin camisa si si ahora yo te digo algo será que Dios no puede hacer lo mismo con el flaco tuyo pastor pero es que él tiene sospechos vea a ver lo que se ha gastado eso es cuestión de presupuesto y de prioridades ay si pastor si él fuera cristiano ya yo estuviera ya yo me dijera yo voy a hacer la próxima no era del pastor yo estoy orando por él y y Dios escucha tu oración sabes madres que están aquí Dios escucha la oración que hace por tus hijos anoche mi hijo tuve un accidente cuando llegamos a mi apartamento era como las once y media doce de la noche y lo senté y le dije es tiempo de que cambies de dirección porque Dios te guardó por la oración que hacemos nosotros por nuestros hijos porque se fue a bajar del carro de un amigo en el parqueadero del Viva y no había sacado la pierna del carro cuando una camioneta se descolgó y corriendo para la clínica Atenas y todo lo demás allí estuvimos pero yo estoy convencido que Dios escucha la oración de mi esposa y que Dios escucha mi oración que Dios escucha la oración que tú haces por tus hijos simplemente que como padres debemos tener la suficiente interesa para decirle a nuestros hijos lo que no está correcto no está correcto no yo estoy orando por él pero él llega a las 10 de la mañana al día siguiente con dos chicas encerradas en el cuarto ay como él es varón varón te conviertes en cómplice de su fornicación eso es otra cosa es tiempo de cambios es tiempo de que el propósito que Dios ha dispuesto a hacer contigo y con tu familia se empiece a manifestar ¿por qué? porque le has estado estorbando al Señor tus decisiones apresuradas le dicen a Dios devuélvanela para el desierto devuélvanlo al desierto ¿por qué? porque no era necesario inventar lo que Dios aún no había fabricado Dios no quiere ver tus lágrimas porque te sientas fracasado o fracasado si tus lágrimas van a brotar delante de Dios que sea de adoración y de agradecimiento y ni siquiera por lo que te ha dado sino por lo que ha hecho en tu vida porque hoy puedes mirar hacia atrás y ver quién eras hace un año y ver lo que ha hecho Dios en tu vida hasta este tiempo el afán las tradiciones las normas dictadas por el mundo y la vanidad la maldita vanidad han dado al traste con el proceso de muchos cristianos porque prefieren estar llenándose el ojo de la vanidad y no el corazón de Cristo deja de caminar por vista iglesia y camina por fe porque para el que cree todo es posible me gustaría que leyeras conmigo con esto terminamos Mateo capítulo 24 versículo 6 Mateo 24 6 ya lo tenemos y oirá de guerras y rumores de guerra yo he escuchado rumores de guerra en la iglesia yo he escuchado de guerras en la iglesia y rumores de guerra pero aquí hay una tremenda promesa que dice que aún no es que pero aún no es el fin yo quisiera que tú leyeras Mateo 24 7 ahí mismito porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares y yo no te voy a hablar del tsunami de Indonesia ni el terremoto en México te voy a hablar del terremoto que estás viviendo en este momento te voy a hablar del sacudión que Dios te ha dado este año pero no es el fin deja que Dios te sacuda deja que Dios estremezca tu vida deja que Dios tome tu corazón y en esa sacudida quite todo lo que aún está del mundo viejo gobernando en tu vida es tiempo de que dejes que Dios te sacuda no va a ser tu fin no estás en derrota no estás fracasando no estás viejo no estás vieja no me siento viejo yo que tengo apenas 25 de convertido me duele el ciático si me duele pero gloria a Dios que cuando predico se me quita tendré que vivir todo el día predicando porque cuando el Espíritu Santo de Dios está tu carne es gobernada por él entonces lo que aflige tu carne ya no tiene autoridad sobre ti Andrea te voy a decir una cosa voy para Apóstol este año que viene Apóstol Apóstol con Z porque voy a ser internacional por tanto hija mía te agradezco que empieces a buscar un esposo que sea con carro sin carro no sirve ok que te lleve a Mar de Leva porque ya Salvador está barro uy que oso estamos out esa pizzería de allí del restaurante de la de la 30 con Murillo no sirve que van a decir mis amistades apóstoles cuando vean las fotos donde está simplemente con el adicito de presto atrás vanidad basura vanidad mentira del diablo y que si el bendecido tiene 10 mil millones de pesos y le gusta comerse el sancocho del mondongazo en soledad cuál es el problema deja de vivir en función de la mentira que el diablo te ha puesto en tu oído hija mía hay peligro en la calle hija mía busca uno que tenga una camioneta blindada no importa que sea casado pero Dios te lo va a mandar así oye Dios no Dios no patrocina adulterio Dios no destruye hogares para darle un marido a tu hija Dios no acaba con la vida de otro para edificar la tuya mentira es tiempo de que despiertes y entiendas que lo mejor está por venir y que quien le ha puesto pausa en tu vida no ha sido el diablo ha sido tú aquí el diablo no cabe aquí son tus decisiones y que si te molesta que el pastor o la esposa del pastor te pregunte lo que está sucediendo lo que estás haciendo es porque lo que estás haciendo no está correcto delante de los ojos de Dios porque cuando yo hago las cosas delante de Dios y delante de los hombres y están en el plan de Dios no me avergüenzo no lo escondo no lo maquillo no lo justifico simplemente digo Dios está haciendo con nosotros esto Dios está fabricando en mi vida esto no me avergüenzo si alguien te oculta es porque tiene vergüenza de mostrarte si alguien te está escondiendo es porque no vale lo suficiente como para mostrarle al mundo lo que tiene contigo iglesia no me avergüenzo de Cristo no me avergüenzo de estar aquí esta mañana diciéndote que es tiempo de que te sacuda de la mentira que el diablo te ha dicho y te levantes en victoria a caminar un nuevo ciclo de la mano de Cristo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? vamos colóquese sobre sus pies vamos iglesia Efesios 1.3 dice que ya está bendecida que ya está bendecido lo que no ha llegado a tus manos aún no tienes que forzarlo no tienes que manipularlo lo que no ha llegado a tus manos todavía es porque Dios está trabajando en ello pero yo te invito a que esta mañana tú te atrevas a tomar decisiones que marquen tu vida entre lo que eres hoy y lo que Dios y lo que Dios hará de ti mañana cierra tus ojos iglesia levanta tus manos al cielo porque hoy es día de rendirse no es pecado no es pecado que le digas a Dios Señor no puedo más no es pecado que hoy le digas al Espíritu Santo que está aquí estoy cansada estoy cansado vamos iglesia en el nombre de Jesús te damos gloria y te damos gracias es tiempo de buscar a Dios de corazón es tiempo de que saques de tu corazón el miedo abre tu boca si te la sabes y adórale vamos la Biblia es clara vamos a abrir tu boca iglesia aleluya aleluya allí donde está levanta tus manos y adórale no hay vergüenza para que él se rinde a Cristo el diablo no te puede señalar por humillarte delante del Todopoderoso es cierto que nos golpea el afán es cierto que viene la ansiedad a querer a ser nido en nosotros pero hoy es el día de soltar el afán de soltar la ansiedad de soltar el dolor el fracaso y de rendir tu corazón vamos a abrir tu boca y adora la iglesia yo quiero invitar a que todos los del grupo de alabanza pasen aquí al frente un momento todos los del grupo de alabanza todos 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 los del grupo de alabanza yo apuesto en mi corazón algo yo quiero verlo tomado de la mano todos los del grupo de alabanza ¿será que alguno puede arrodillarse un momento aquí? ¿será que alguno puede doblar su rodilla delante de Dios en este momento? Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en este momento Dios creyendo que la presencia de tu Espíritu Santo está aquí creyendo que tu gloria está en este lugar en el nombre de Jesús venimos a declarar por el poder de tu palabra la libertad gloriosa de tu Espíritu sobre la vida de Alexandra sobre su corazón en el nombre de Jesús venimos a creer que tú tienes poder para sanar su corazón para restaurar su vida para sacarla del hoyo cenagoso del pozo de la desesperación conforme dice tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús así mismo Dios creyendo el poder de tu Espíritu Santo venimos a proclamar sobre la vida de Gisela un renovar un renovar de tu gloria un renovar de tu unción un tiempo de intimidad un tiempo de gloria un tiempo de reconciliación un tiempo de cosas nuevas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre toda ansiedad toda preocupación toda carga todo afán lo cancelamos en el nombre de Jesús trae paz a su vida trae paz a su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre te pido por la vida de Robinson Señor yo quiero invitar a que todos estienan su mano hasta el altar estienan su mano hasta acá hasta el altar empiece a orar por cada uno de ellos porque ellos están bombardeados están siendo atacados pero en el nombre de Jesús pedimos derramamiento de tu espíritu llenura de tu espíritu santidad gloria tuya en sus vidas derrama de tu gloria Señor derrama de tu paz Señor en el nombre de Jesús Satanás ha querido bombardear este grupo Satanás ha querido traer división Satanás ha querido traer pleitos contiendas pensamiento de rivalidad pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro sobre la vida de cada uno de ellos la victoria de Cristo la victoria de Jesús Alexandra por favor quiero pedirte algo dale un abrazo a Gisela y quiero que ores por Gisela Gisela abraza Alexandra andea por favor abraza a Roger y conforme la palabra que Dios ponga en tu corazón ora por Roger Robinson es tu tiempo Dios con él hoy en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te dice entrégate todo entrégate sin temores sin reservas porque cosa tremenda quiero hacer contigo hoy el Espíritu Santo anhela una iglesia unida una iglesia en victoria una iglesia sin tristezas una iglesia sin afanes una iglesia llena de fe ven acá Germán Ignacio tómense de la mano por favor en el nombre de Jesús yo te doy gracias Dios en esta hora por estos ministros que tú has traído a nosotros Padre si nosotros le hemos fallado hoy en el día de pedirle perdón en el nombre de Jesús pero ellos deben saber que somos un solo cuerpo y que tu plan está intacto que el enemigo ha querido dañar que el enemigo ha querido dividir que ha utilizado palabras que no eran que ha manipulado que ha golpeado pero hoy en el nombre de Jesús declaramos la victoria de Cristo y se abrirán puertas que no esperaba que se abriera y te llamarán personas que te van a sorprender Ignacio y te acordarás que Dios contigo que Dios con tu hogar que Dios con tu esposa que Dios con tus hijos porque ese hijo que viene te recordará que vale la pena creerle a Dios vamos iglesia adórale abre tu boca y adórale vamos dile gracias Jesús Astrid ven acá Astrid Padre en el nombre de Jesús gracias por lo que has hecho en tu sierva y aunque el enemigo le ha gritado aunque el enemigo ha querido dañar hoy hay victoria sobre su vida hoy hay victoria sobre su familia hoy su esposo es libre en el nombre de Jesús sobre sus hijos que tu mano poderosa Dios se extienda sobre su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Cris ven acá Cris por su familia y si alguien conoce esos pensamientos que ella tiene eres tú y si alguien y si alguien entiende los anhelos que hay en su corazón eres tú pero en el nombre de Jesús declaro sin poder y sin autoridad todo dando de rebeldía y de división que el enemigo haya querido traer sobre ella contra ella contra su familia Natali Natali ven acá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Natali ven acá en el nombre de Jesús abrázalas abrázalas Padre gracias Señor gracias Dios y trae un tiempo trae un tiempo de restauración de refrigerio sobre sus vidas abrázalas trae un tiempo de reconciliación y de paz de Cristo en medio de su vida en medio de su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquí hay una madre que en los secretos ha aclamado al Dios todopoderoso por sus hijos pues Dios ha visto tu oración tus preocupaciones quizás tú has visto que lo que tienen entre ellos no es normal que tienen luchas que los ve en soledad en el nombre de Jesús cree que Dios te ha escuchado y cree que Dios va a hacer cosas grandes en tu familia tú has orado por tu esposo le has pedido a Dios que toque su corazón lo que él ha vivido ha sido proceso de Dios lo que él ha vivido ha sido respuesta de Dios a tu oración ven acá Alejandra gracias Dios gracias Señor porque la gloria y la honra siempre serán para ti y tú todo lo pones en orden porque tú eres perfecto ensancha tu gloria ensancha tu señorío en la vida de Alejandra y dale paz dale sosiego la prueba no ha sido fácil tú lo sabes pero en Cristo dice tu palabra somos más que vencedores ven acá de breza en el nombre de Jesús Dios yo no sé por qué hago esto pero tú lo sabes yo te pido en esta hora que tu mano poderosa esté aquí en este vientre tomando el control glorificando tu nombre exaltándote y manifestándote con poder y respaldando tu palabra en el nombre de Jesús ven acá Ignacio pon la mano en el vientre de Alejandra y ora por ella en el nombre de Jesús yo te pido Dios ese moverte tu gloria y llévate los temores y llévate las dudas tu palabra dice que lo que tú empiezas lo perfeccionas abrázala en el nombre de Jesús Padre gracias te damos en esta mañana gracias te damos por tu misericordia por tu infinito amor por la manera en que hace las cosas por estar con nosotros en este momento Espíritu Santo gracias yo te pido Dios por favor que si en tu corazón y en tu voluntad estás sigas exaltando y bendiciendo a cada uno y cada una de mis hermanos y hermanos que han estado con nosotros caminando el desierto y que pronto Dios pronto podamos testificar que tú lo hiciste que tú abriste la puerta que tú te moviste y que tu promesa se hizo realidad yo te pido en el nombre de Jesús que ninguno de mis hermanos y hermanas que están bajo este techo y que están escuchándonos allí en Micaragua allí en Chile en Argentina en México en Canadá en Estados Unidos en Bucaramanga en Bogotá en España en Italia en Perú en Ecuador en Brasil que ninguno de ellos les pase desapercibido el hecho de que tú has hablado a sus vidas hoy y de que tienes propósitos perfectos porque conforme dice tu palabra ni tu mano se ha cortado ni tu oído está sordo por eso allí donde tú estás yo te invito levanta tu mano y dile a Dios Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por mi respuesta porque en mi bendición ha sido escuchada y en el nombre de Jesús recibiré mis respuestas al estilo tuyo y en tu tiempo perfecto porque en tu tiempo perfecto ni me traerá cargas ni me apartará de ti gracias te damos y reconocemos que toda la gloria y toda la honra son para ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos amén y amén cuando dan gloria a Dios dáselo más fuerte dáselo más fuerte dáselo más fuerte si es para Cristo gloria a Dios gloria a Dios gracias 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 Y ya está.